BlackRock sigue manteniendo una etiqueta que le persigue desde hace mucho tiempo la de ser la compañía más grande del mundo en gestión de activos y aunque su mercado favorito es el estadounidense la empresa tiene numerosas apuestas en distintos países de la eurozona entre ellos rusia el país de putin lleva con las inversiones congeladas desde que comenzase la invasión a ucrania en febrero sin embargo son muchos los grandes fondos de inversión que siguen moviéndose en empresas rusas black rock persigue la rentabilidad y sólo hay que fijarse en las cifras que ha conseguido durante el primer trimestre un beneficio neto superior a los 1.400 millones de dólares sin embargo no todo iban a ser buenas noticias y black rock ha tenido un problemilla en los últimos meses se llama polimetal es una empresa rusa que fabrica sobre todo oro y plata y de la que black rock tiene un 6,64 por ciento del capital sin embargo esta empresa ha caído un 86 por ciento desde que comenzase el año